Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar de manera rápida y sencilla cómo podemos abrir el navegador de Edge con todos los complementos desactivados. Sabemos que cuando estamos dentro de un navegador esto consume bastante recursos, ya sea memoria y procesador también, pero lo que queremos es abrir un navegador y que no esté cargando esos complementos que vienen de manera automática. Pues para desamplitarlo solamente tendremos que hacer un clear hecho en el acceso directo de nuestro navegador, nos vamos a ir directamente a propiedades y aquí en donde pone destino, si nos vamos a destino en lo que es la parte final de esta ruta, lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente, vamos a decirle que queremos deshabilitar las extensiones, por lo tanto vamos a hacer un espacio después de las comillas, vamos a poner dos guiones medios, disable y sin espacio, extensions. La vamos a dar a aplicar, la vamos a dar a aceptar y nuevamente cuando abramos nuestro navegador, pues se ha creado de manera mucho más rápida y con los complementos y las extensiones deshabilitadas. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!